Se cuenta que al finalizar la guerra de reforma con la victoria liberal en la batalla de Calpuluapan, las fuerzas que comandaba el general Jesús González Ortega entraban a la capital recuperada cantando Los Cangrejos, que dice así. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante y doscientos para atrás. Cazacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos harán sus cizas, viva la libertad. ¿Quieres inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Maldita federata, que oprobios nos recuerda, los pueblos en cuerdas se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales, aquí hay cien oficiales que habéis de transportar. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante y doscientos para atrás. Orden, gobierno fuerte y en olgorio al jesuita y el guardia de garita y el fuero militar. Heroicos vencedores en juegos y portales, ya placa nuestros males la espalda y el sirial. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante y doscientos para atrás. En ocio el artesano se oculta por la leva, ya ni el mercado lleva el indio su huacal. Horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio, pero entre tanto el nuncio repite sin cesar. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante y doscientos para atrás. Y bien, pues esta canción fue compuesta por Guillermo Prieto, quien nació un 10 de febrero de 1818 y que se convirtió esta canción en un símbolo de ideología enfrentado al partido conservador. En esta canción comparaba a Guillermo Prieto el caminar de estos conservadores con el de los cangrejos. Ahí está todo en la canción. Jamás hubiera pensado Guillermo Prieto que se convertiría en un himno popular, en un himno catártico para la gente del pueblo. Esta canción fue cantada por muchas familias en muchos momentos y de verdad como un verdadero himno. Y bueno, tiene toda una historia. Guillermo Prieto, quien fue periodista, político liberal, cronista de resistencia y autor de la frase, los valientes no asesinan, cuando se interpuso entre los soldados que tenían como orden fusilar a Benito Juárez. Pues bien, con esto iniciamos, con esto les doy la bienvenida a este episodio número 43 de República de Lectores. Bienvenidas, salas de lectura, círculos de lectura, clubes de lectura, libro, bus virtual y todos, todos aquellos que se encuentran inmersos en este gran proyecto de República de Lectores. Pues bien, gracias también por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerden que ya estamos en Telegram, ¿sí? Suscríbanse para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Hoy vamos a tener un programa muy bonito, muy rico, muy nutritivo para todos nosotros. Vamos a ver una cápsula preparada por Slank Poetri. Les invitamos de verdad que vean esta cápsula y que conozcan este proyecto de una comunidad de jóvenes poetas que comparten sus composiciones, que comparten la poesía en voz alta. Después, Bero Ortiz estará charlando con mediadoras de salas de lectura del estado de Quintana Roo. Bienvenida, Ana María Moreno y Lisbeth Peña. Qué gusto de tenerlas en el programa. Eduardo Limón nos ha preparado una cápsula para platicar de esta gran mujer impulsora de la cultura. Antonieta Rivas Mercado, a 90 años de su fallecimiento. Y Arturo Salmerón nos platicará sobre la decena trágica. Posteriormente, tenemos una cápsula con Ramona Flowers, quien nos compartirá información sobre el acervo 2020 que se encuentra en salas de lectura, ya en algunos clubes de lectura, círculos de lectura, con el fin de que estos libros sean más aprovechados, más disfrutables para ustedes y, por supuesto, para su comunidad lectora. Y para finalizar, Sofía Trejo, nuestra directora del programa Salas de Lectura, se quedará entrevistando al enlace estatal de Quintana Roo, de este mismo programa, Salas de Lectura, Montserrat Jiménez Cruz. Así que, pues de esto irá nuestro programa. Esperamos que se queden con nosotros. Cuídense mucho. Yo ya fui por mi café. Me siento con ustedes para prepararme y ver este programa. Cuídense mucho. Si pueden, quédense en casa. Estamos todavía en tiempos de cuidarnos. ¡Adelante, chicos! ¡Venga la poesía! ¡Hasta pronto! Somos las periferias. Somos poesía. Poetry Slam es un movimiento de voces jóvenes en todo el mundo. Alzamos la voz desde las disidencias LGBT+, y las periferias racializadas. Nos dijeron que nuestra voz no podía ser poética. Que nuestro sentir debía moldarse a la academia. Pero nosotros hacemos de la poesía una política de vida. Nos organizamos para hacer la escucha radical. Poetry Slam es una competencia de poesía en voz alta. En la que se inscribe a cualquier persona que tenga algo que compartir. Algo que decir y hacer de su voz. Una herramienta poética. Después de saber un poco sobre este ejercicio social llamado Poetry Slam o Slam de Poesía, les vengo a dar un breviario sobre el Proyecto Nacional de Slam. El Circuito Nacional Poetry Slam MX es un espacio para las voces, para los cuerpos, y sobre todo para las experiencias y contranarrativas de cada persona con interés en ser escuchada. Hoy en México existen 23 ligas de Slam repartidas en diversos estados. Y cada año realizamos el Slam Nacional MX y el Encuentro Autogestivo Poetry Slam México. A la fecha es un proyecto autogestivo y de afectos y escucha radical. Que trabajamos desde la producción artística y cultural. Y que conectamos con el mundo. Lo cual me lleva a hablarles de otro proyecto que he fundado en 2020. A Villayala Poetry Slam es un sinónimo de la apuesta nacional pero a nivel continental. Este que es un conglomerado de coordinadores de toda la Villayala o de la denominada América. Cuenta ya con 14 naciones como Brasil, México, Cuba, Chile, Haití, Colombia, entre otras. Estamos haciendo actividades eslameras y comunitarias a nivel territorial rumbo al primer Slam de Poesía Continental. A Villayala Slam de las Américas que celebraremos en el marco de la Fiesta Literaria de las Periferias. Las competencias de Poetry Slam han crecido en todo el mundo y nos organizamos año con año para escucharnos y encontrar a cuál es la voz poética que hace que más se nos enchine la piel. Nos encanta saber que las voces poéticas vienen de todas las periferias luchando contra el racismo, contra la transfobia, contra las marginaciones. Este año en World Poetry Slam Organization, que es la organización mundial de Poetry Slam, más de 60 representantes de todo el mundo se darán cita para organizarnos hacia el primer torneo mundial de Poetry Slam. Si quieres saber más de esto, síguenos aquí. Poetry Slam Stories MX es un torneo de poesía virtual, donde el año pasado, en 2020, más de 50 poetas participaron mandando poemas de su autoría de no más de un minuto en una historia de Instagram. Para nosotros Poetry Slam Stories es más que un torneo virtual, es el punto de encuentro, pues en este tiempo estamos a la distancia. En un confinamiento que realmente nadie esperaba. Este año, en 2021, tendremos un nuevo ciclo. A partir del mes de febrero, lanzaremos una convocatoria mensual para que ustedes desde casa puedan participar mandando sus poemas. Y República de Lectores, nos vamos a Quintana Roo. Y yo, de verdad, bueno, pues qué más que hablar de mediadoras, de dos mujeres mediadoras que juntas llevan como 45 años haciendo mediación. Yo quiero hablar de Anamar. Anamar, qué gusto, qué gusto. Anamar Moreno Pérez. Si es así, perfecto. Ella lleva 31 años como mediadora de lectura en Quintana Roo. Como escritora, porque lo es, su obra se ha publicado en diversas antologías de poesía y cuento corto a nivel nacional e internacional. En 2008, inicia el fomento a la lectura con niños y crea el colectivo Literatos Playa del Carmen en Quintana Roo, con el cual organiza el Festival Internacional de Poesía en el Mundo. Ese es un festival bien importante. Esto es en Playa del Carmen. En septiembre de 2015, Anamar se incorpora al Programa Nacional de Salas de Lectura y funda la Sala de Lectura La Ojarasca, que ha sido plataforma para la discusión, difusión de la obra de escritores y escritoras de la región y también del país, así como para el fomento a la lectura y la escritura. Bienvenidísima, Anamar. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también Lisbeth Peña. Lisbeth Peña nació en Guerrero, en Acapulco, y ahora vive en Cancún. Ella ha coordinado más de 60 talleres de escritura para escuelas, de primaria y también universitarias, en más de 10 años de actividades como mediadora, aunque lleva 15 más en todo esto. Desde 2009, coordina la Sala de Lectura La Tlacuila, Tlacuila, me encanta el nombre, realizando actividades gratuitas constantes en más de 70 sedes, participando en más de 60 eventos como invitada, además de organizar presentaciones de libros y de autores. A través de la Tlacuila ha organizado diversos festivales y gestionó dos diplomados en el INVAL para cinco sedes en Quintana Roo. Se dice poco, ¿verdad? Pero andan en friega las dos. En marzo de 2018 fundó Brujas Literarias, dirige el espacio creativo Toconoma y la revista Nahualdi. Ellas van a conversar entre ellas y yo me retiro para escucharlas con toda atención. Aquí, las mediadoras en pleno, en República de Lectores. Muchísimas gracias, Verónica. Estamos muy contentas de estar aquí y pues comencemos. Yo quiero que Ana Mar nos cuente cómo nace la hojarasca, su sala de lectura. Ok, pues igual estoy súper fascinada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Lisbe. Y pues la sala de lectura nace más como una necesidad personal. Es este deseo de empezar a convivir con personas que puedan aportarme de, pues, ya así que en el punto, de la punto literario, porque yo desde niña me ha gustado escribir. Sin embargo, no tuve formación literaria. Entonces, esta necesidad me lleva a buscar grupos, pero descubro que en Playa del Carmen no hay nada en ese tiempo. Que sí había habido, pero en este tiempo, en el 2008, ya no había. La vida es muy curiosa y me lleva a trabajar en la Dirección de Educación y Biblioteca. Y justamente con lectura en un programa de Educarte, que era un programa en el Parque Lázaro Cárdenas, Colonia Popular, y al director de la Dirección de Educación y Biblioteca, Roberto Méndez Portales, le gusta cómo interactúo con los niños a la hora de contar cuentos. Entonces, me contratan para dar talleres allí. Y esto me lleva también, que me indica que tenemos que contactar a escritores locales y que vamos a ir a un taller de escritura poética, mi sueño dorado, a la casa del escritor. Y es así como empiezo a tener contacto con escritores, con gente del medio, pero pues mi necesidad iba más allá. Así que no me quedo solamente en las lecturas con los escritores y tallereo de lo que en ese tiempo no era poesía, porque no escribía poesía. Soy honesta también conmigo. Pero es justo el camino que me lleva a crear el Grupo de Literatos Riviera Maya en ese tiempo. Y en contacto con ellos, llegamos al Festival Internacional de Poesía Palabra del Mundo. Lo adoptamos, que iba en su edición número 4. Y posteriormente, cuando termino de trabajar en la dirección de educación, continúo con mediación de lectura, pero ya en otros centros culturales independientes y de forma también independiente. O sea, la sala de lectura Lojarasca nace de este producto, que es justo cuando te conozco a ti, a René Vera, y pues ustedes me apoyan para ponerme en contacto con el Programa Nacional de Salas de Lectura. Y pues ahora sí que yo soy parte también del trabajo de mediación que tú has tenido aquí en Quintana Roo. Y pues aquí estamos. Y pues me siento muy feliz de estar hoy justamente aquí contigo en este lugar. Y es así como nace justamente en el 2015, que ya me dan mi primer acervo, la sala de lectura Lojarasca. Genial. Y una de tus mayores aspiraciones y luego logros es el FIP Palabra en el Mundo. Cuéntanos, ¿cómo interactúa con tu sala de lectura? Ok. Resulta que el Festival Internacional de Poesía a Palabra en el Mundo se trata justamente de llevar la poesía a todas partes. O sea, de esta forma se fomenta la lectura. Entonces, hacen una amalgama perfecta, porque pues no solamente están los escritores, sino que también sirve para exponer el trabajo de los escritores, para invitar a otros escritores, y finalmente también en las escuelas, porque llevamos este programa a las escuelas públicas, a las universidades y todo. Y allí se crean salas o grupos de lectura, mejor dicho, grupos de lectura, donde los jóvenes también exponen la crítica, sus puntos sobre lo que estuvieron trabajando durante ese mes. Y es así como interactúa la sala de lectura, porque aprovecha también esas plataformas, esos espacios para hacer mediación y para hacer también presentaciones de libros aquí en mi garage, que es la sala de lectura. Qué genial que conozco ese garage. Muy bien. Y dinos, ¿cómo se mantiene la hojarasca? La hojarasca se mantiene del amor de todos los que vienen aquí a participar, a ser parte de este grupo. Y bueno, cuando se trata de ya hacer un evento más grande, como por ejemplo el festival, que también hemos organizado el festival Palabras del Mar, y necesitamos traer algún escritor, porque sí nos damos ese gusto de invitar a algunos escritores, por ejemplo también cuando hacemos el encuentro de mujeres en su tinta el 8 de marzo, pues buscamos algunas empresas o se gestiona en algunas empresas, y es así como hemos ido funcionando de manera privada, porque somos una iniciativa ciudadana. ¿Cómo ha evolucionado tu sala de lectura? Ese es mi mayor orgullo. Mi garage ha sido un punto de plataforma de hojarasca, como lo decía justamente Verónica, bueno, en la semblanza que leyó. Bueno, iniciamos con... Recuerdo que el primero que nos vino a dar este taller aquí fue René Vera, igual el escritor cubano Ernesto Olivera Castro, que en ese tiempo todavía no tenía ni techo, entonces estábamos bajo una guayabita y cuando nos agarraba la lluvia nos metíamos a la sala. Y posteriormente, bueno, pusimos el techo, se arregló bonito el jardín, y aquí es donde hemos organizado la mayoría de las presentaciones de libros, en donde tengo el placer de decir que Medardo estuvo aquí en un festival de la palabra el año antepasado, y que también hemos tenido al maestro Héctor Carreto en este garage. Digo, es un santuario después de todo, bajo el árbol, que de hecho por eso se llama la hojarasca. Muchos piensan que es por la obra del libro de García Márquez, pero no, es justamente porque todo el tiempo estaba batallando con la hojarasca, pero bueno, da la casualidad que ahí hay también una metáfora. Y pues el maestro Ramón Iván Suárez Camal, que es también el director de la Casa Internacional del Escritor, tú que has estado aquí, los compañeros de Cancún, de Mérida, de Carrillo Puerto, es todo de Cozumel, bueno, entonces es eso justamente, es una plataforma de escritores y de fomento a la lectura de la obra quintanarroense también. Y pues este es uno de los mayores, digamos, orgullos que tengo como sala de lectura. Y en este momento, pues estamos tratando de adaptarnos a la nueva modalidad. El reto fue superarlo, superar esta pandemia en un principio. Nos vimos obligados a permanecer un poco quietos. En mayo hicimos actividades del Festival de la Palabra vía virtual, desde la trinchera, así se llamó la página. Y en noviembre, ya empezamos un poquito más animosos, celebrando el Día Nacional del Libro, y desde allí, pues ya hemos arrancado. Y posteriormente empezamos con reuniones ya de manera física, con cupo limitado, y claro, preservando todo lo que vienen siendo los protocolos para preservar la salud física. Lisbeth, yo algo que tengo mucha curiosidad de saber es, ¿cuáles sientes que son los logros de la Tlacuila? Había tenido alguna experiencia con grupos de lectura antes de estar como tal ya en la Tlacuila, y me da muchísimo gusto después de una década de ya llamarnos así como sala de lectura, de encontrar también otras familias que se ha cohesionado mucho, bastantísimo el grupo, también como parte de la identidad, como sabes, y seguramente muchas personas que nos ven. Cancún es una ciudad complicada por la movilidad y las migraciones, entonces mucha gente viene, queda un tiempo y se va, o está por temporadas limitadas, entonces era muy complicado que la gente llegando a Cancún se sintiera parte de, y se sintiera también que podía estar en un lugar habitable, solamente era generalmente trabajo y otras actividades, ¿no? Entonces, la Tlacuila se convirtió en un referente para personas interesadas en la lectura o personas interesadas también en tener estos grupos de apoyo que se han convertido también y justamente creo que otro de los alcances es que se ha convertido en un semillero de grupos de lectura que es, como tú lo bien lo comentabas, ha sido impulsando, pues también apoyando con acervos, logrando también donaciones para otros espacios de lectura, estamos con los cuerpos y con nuestros tiempos y energías compartiendo siempre, entonces creo que la Tlacuila, aunque se representa mucho conmigo, la verdad es que la Tlacuila es una serie de personas que se han enriquecido bastante, hemos vencido nuestros propios prejuicios y limitaciones para acompañar procesos lectores no solo para nosotros y nosotras, sino para otras instituciones y agrupaciones en Quintana Roo. ¿Por qué fundaste el Club de Brujas Literarias? Eso es algo que me intriga mucho. Varias de las mujeres de la Tlacuila no se podían reunir con nosotros ya porque sus trabajos eran muy extenuantes y tenían que combinar con la familia y otras actividades, entonces varias de ellas me habían comentado que querían pues verme y encontrarse conmigo, curiosamente yo me reunía más con los hombres de la Tlacuila por diversas situaciones personales y entonces fue interesante decir, bueno, sí, estaría bien verlas de nuevo porque me agradan, son personas que me parecían muy interesantes y con las cuales ya llevamos años de convivir y poco a poco se juntaron varias que querían reunirse conmigo, entonces dije, bueno, para no estar haciendo una reunión de cada una, hagamos una reunión de las Tlacuilas que no pueden llegar en ese horario, vamos a vernos más tarde una vez y compartir comida también para las que llegan directito de trabajar y alguien me dijo, bueno, ¿y qué vamos a leer? Entonces, no solamente extrañaban la convivencia sino extrañaban la experiencia de la lectura y eso a mí me voló así como la mente en ese momento porque dije, genial, o sea, sí están extrañando la sala de lectura como tal y dije, pues si somos mujeres leamos mujeres y de ahí empezó toda una serie de experimentos porque fue muy complicado que reunieran autoras que les gustaban y varias se dieron cuenta que les hacía falta regresar a la lectura o empezar a la lectura porque unas estaban comenzando sus procesos lectores pero también y muy importante que no conocían a tantas autoras como todos los autores que ya están pues estaban en sus libreros y ahora estamos pues muy felices de que eso haya cambiado y que también a mí me haya permitido reunirme con más mujeres que era algo que antes no hacía. ¿Y cómo han evolucionado tus actividades en la pandemia? Hacía muchos años que me habían pedido que realizáramos actividades virtuales justo por lo que decía que muchos tlacos están en otros lugares del país y en un par de otros lugares del mundo pero pues en cierta forma me habían negado porque soy luego muy penosa en estas cosas y hasta en la pandemia en marzo fue cuando dije tengo que hacerlo porque tenía que impulsar a algunas otras compañeras que estaban dudando en si hacerlo o no y nos vimos en la necesidad también porque nos estaban escribiendo muchas personas que se sentían solas o que estaban teniendo todas estas complicaciones de duelos o no duelos personales pero también viendo todas estas noticias y decidimos que teníamos que continuar y que teníamos que esforzarnos el doble porque pues sí es muy cansado trabajar virtualmente y luego tener estos grupos de lectura y estamos muy contentos y contentas porque con la Tlacuila hemos hecho varias sesiones unas sesiones que hemos hecho incluso de madrugada para las personas que han sufrido de insomnio también hemos dado este decimos que es como tipo contención emocional lectora cuando lo requieren por teléfono e incluso con Brujas Literarias que ya se convirtió como en un colectivo porque hay un comité y personas maravillosas que están coordinando varias tenemos una representación de 15 países entonces tener integrantes de 15 países pues es un número que puede hablar solo pero también cada una de las personas que están reuniendo desde menores de edad hasta personas de edad mayor es increíble cómo podemos pues seguir funcionando con tanta diversidad ¿Y cuáles son los objetivos de la revista Nahuali de Brujas Literarias? Pues aquí solo quiero invitar a que nos busquen y con Nahuali que sepan que no es solo una revista para escritoras que antes teníamos este prejuicio quizá y era personal también sino es una revista de lectoras que surge del Club de Brujas Literarias hecha por el club por integrantes del club y estamos compartiendo sí con escritoras de otros lados y también con mujeres que escriben por supuesto de Quintana Roo entonces están invitadas y también los hombres invitados a leernos a mí me impresionan varias cosas pero primero quiero así destacar y subrayar Anamar va a buscar dinero con empresas para generarse una posibilidad económica y continuar de verdad felicidades por eso de repente que la empresa privada genere dinero para cosas culturales no es tan fácil felicidades y luego bueno Lisbeth nos está hablando del trabajo con migraciones tanto las que llegan como las que se van trabajo sumamente complejo y sin embargo lo logra ahora quisiera preguntarles por último ya para despedirnos este segmento que Anamar nos pudieras comentar brevemente el libro que recomiendas tengo uno en mente siempre y es La caseta mágica está viejísimo si lo puedes ver es de años o sea lo leo y lo vuelvo a recomendar y lo vuelvo a leer y es que me encanta porque este libro siento que es una especie muy importante para la mediación de la lectura o sea el mismo libro te hace eso desde el punto de que Milo es un niño que todo el tiempo está aburrido y entonces encuentra un regalo y es una caseta mágica que trae un auto entra en él y se va a distintos países como por ejemplo el sedio este digamos llega a las montañas de la ignorancia llega al valle del sonido llega a digitópolis y dicionópolis y bueno ya se pueden imaginar todo lo bello que es que es justamente donde digamos en una mediación de lectura pues es todo lo que estamos viendo esa imaginación tan grande muy lúdico pues yo les quiero recomendar Vindictas el año pasado en la pandemia fui seleccionada muy afortunadamente en el primer curso de Vindictas y desde ahí pues obviamente le he seguido la pista a toda la colección pero ¿por qué les recomiendo Vindictas? que sé que va a estar sonando en muchos lados este fue el único libro que decidí que iba a entrar a mi casa el año de la pandemia digamos porque he estado tratando de reducir mis espacios lectores en papel por un montón de cuestiones fue un regalo que yo pedí para mi cumpleaños fin de año una de las cordis de Brujas Literarias me lo regaló y creo que lo tienen que pedir porque si pasa como los otros libros de la colección se van a agotar el trabajo del diseño editorial está muy cuidado las ilustraciones están bellísimas tal vez no lo vean bien pero el tamaño de la letra es increíble son 20 autoras latinoamericanas que tal vez podrían encontrar en internet si están picando piedra pero que aquí ya el trabajo no los hicieron y como dice Socorro Venegas en el prólogo es por el buscar el derecho de tener todo el mundo como una habitación propia para las mujeres escritoras queridas felicidades Ana Mar Lizbeth muchísimas gracias y ahora los invito en República de Lectores a quedarse con Eduardo Limón que nos va a hablar de nada más y nada menos que Antonieta Rivas Mercado vamos a ver amigos de República de Lectores es un gusto saludarlos el día de hoy justamente se están cumpliendo 90 años del fallecimiento de Antonieta Rivas Mercado una figura centralísima para comprender el devenir de una zona importante en la historia de la cultura nacional mujer de vida intensa cuya existencia quedó fue absorbida por un momento de su vida que paradójicamente implica justo el de su muerte su suicidio en la catedral de Notre Dame en un momento desconcertante en el que lo que hizo en empleo de toda su salvaje libertad como dirían por allí fue tomar la pistola con la que Vasconcelos quien había sido un hombre con el que se había relacionado previamente incluso tuvo que ver con su campaña etcétera fue la que empleó para darse un tiro y acabar con su vida bien esta anécdota centro por supuesto hay que recordarlo de una película que precisamente se llama Antonieta donde es Isabela Gianni quien interpreta a la a esta figura cultural fue la que de alguna manera enmarcó el resto de su actividad pero en realidad hay que revisar de alguna manera todo lo que en tanto actriz escritora promotora cultural y por supuesto influyente personalidad política realizó en vida Antonieta Rivas Mercado como para de alguna manera que decir aquilatar lo que sería su legado en el fondo de cultura económica tenemos dentro de nuestra librería virtual ya lo saben el fondo en línea punto com el libro Antonieta escrito por Fabián Jadú quien es una traductora ensayista experta en la obra de Gonzalo Rojas y también de Octavio Paz y que de alguna manera decanta a través del filtro sí por supuesto de la simpatía pero sobre todo del análisis crítico lo que la personalidad de Antonieta Rivas Mercado implicó para ese momento de la cultura hay que mencionar Antonieta Rivas Mercado entre otra de sus vertientes fue mecenas de personajes ciertamente importantes que sin ese patrocinio o mecenazgo quien sabe que habrían hecho Javier Villaurrutia Salvador Novo Gilberto Owen Roberto Montenegro María Teresa Montoya todos ellos de alguna forma tuvieron que ver con Antonieta Rivas Mercado vía esto el mecenazgo pero también la amistad la cercanía con una personalidad tremendamente intensa que el día de hoy se quitó hace 90 años la vida allá lejos en París y a la que hoy queríamos recordar aquí en República de Lectores dentro de este espacio dedicado precisamente a remarcar la figura de algunos célebres como Antonieta Rivas Mercado muy bien continuamos con República de Lectores el 9 de febrero de 1913 estalló finalmente una larga conspiración que habían tejido políticos porfiristas personeros de las compañías petroleras y mineras una facción del alto clero político la prensa golpista y los embajadores de los imperios ese día un puñado de militares desleales se levantó en armas contra el gobierno del presidente legítimo y democrático don Pancho Madero pero la reacción de los militares leales de los partidarios de la revolución del pueblo de la ciudad y del propio presidente hizo abortar ese golpe los golpistas derrotados muerto su jefe se encerraron en la ciudadela depósitos de artillería del ejército eran un puñado nadie los secundó todos los jefes militares en el resto del país se mantuvieron leales al gobierno pero tenían un rehén precioso una cosa que no nos han contado tenían en la ciudadela un poder de fuego capaz de destruir la ciudad de México si eran atacados la pueden arrasar si las fuerzas del gobierno los atacan cualquiera que tuviera comprensión de lo militar entendía que había que negociar con ellos forzosamente con ese puñado de traidores así lo entendió el jefe de las fuerzas leales nombrado el día 9 por el presidente Victoriano Huerta pero no le entendieron algunos políticos que no saben que no sabían de artillería como el admiradísimo Gustavo Adolfo Madero eso provocaría que el 17 de febrero los políticos obligaran al militar a resolver la situación en 24 horas lo que era imposible y probablemente eso obligó al militar a convertirse en traidor y dar un segundo cuartelazo yo sé que lo que estoy diciendo suena heterodoxo suena ilógico a lo mejor no casa con lo que nos han contado pero ya se los iré contando saludos les contesto en arroba historia pedro dicen los que saben que la popular canción de la cucaracha tiene dedicatoria dedicada para una cucaracha que suele utilizar ante ojos oscuros y beber coñac como si no hubiera un mañana una que además utilizando el principio de platica paisano mientras yo te gano logra sacar la mejor tajada de los golpes militares que se sucedieron entre el 8 y el 18 de febrero de 1913 en el centro de la capital de nuestro país dejando tras de sí un hedor a pólvora carnicería y por supuesto conspiración situados en el terreno de la traición los alzados los ardidos porque a las cosas por su nombre esta parvada de sopilotes hombres todos pertenecientes al viejo régimen deciden lanzar no una sino dos ofensivas militares para destruir el gobierno de Pancho Madero buscando venganza por el derrocamiento de Díaz y también por las afrentas personales háganse el cuadro para la época en que Díaz gobernaba más o menos 35 años el país estaba sumido en la completa miseria pobreza y esclavitud sí dije esclavitud en por lo menos 10 de los 32 territorios que componían nuestro país la esclavitud no solamente era legal era el medio de producción por excelencia quiere decir que por lo menos el 80% de la población vivía en un esquema de esclavitud o de peonaje de ahí venimos de un país sin libertad política sin libertad de expresión sin libertad de prensa donde la gente es pobre porque no tiene ningún derecho y el ejecutivo lo orquesta todo a través de los militares por eso los conspiracionistas querían volver a estos gloriosos tiempos porque la cantidad de privilegios que les fueron otorgados durante el mandato de días a ciertas clases y castas tenía que ser recuperado lo más triste es que ellos consideraban que su labor era la del verdadero patriota así que lanzando dos ofensivas dos golpes de estado durante este periodo que posteriormente se conoció como la decena trágica le pegan a Madero pero en realidad ¿contra qué estaban peleando? en su libro temporada de sopilotes Paco Ignacio Taibo dice probablemente ni ellos ni los asesinos sabían que Madero era de una familia de ricos hacendados pero curaba a los peones de su hacienda con homeopatía vestía frac en las recepciones oficiales pero se mordía la punta de los dedos sobre los guantes blancos que su máxima pasión como presidente eran las largas cabalgatas por el bosque de Chapultepec que se comunicaba con los espíritus aunque no le contestaran y que casi todos los mexicanos o al menos muchos de ellos sabían que era más bueno que el pan tirándolo el símbolo de una revolución quizás la única en el mundo hecha por un vegetariano pacifista que no creía en la revolución en temporada en temporada de sopilotes de Paco Ignacio Taibo 2 editado por Planeta podemos encontrar la historia narrativa de este periodo importantísimo y que determinó el futuro de nuestro país a lo largo de sus páginas con una excelente bibliografía Taibo no solamente le pone cara y gesto a los personajes históricos sino también nos habla de las personas tras de ellos sus motivaciones sus conflictos sus miedos sus aciertos y sus hierros todo recordándonos que como seres históricos nuestras acciones tarde o temprano construirán la historia venidera de nuestro país este libro se encuentra en el acervo 2020 que ustedes ya tienen en sus salas o en sus círculos perteneciente también a la colección de historia de México disfruten sus acervos buenas noches república de lectoras y lectores un gusto estar nuevamente con ustedes mediadoras y mediadores de todo el país promotores de lectura normales maestros mil gracias por seguirnos acompañando en este que es su programa pensado justamente para todas las personas que están interesadas en hacer este trabajo tan hermoso que es el voluntariado de fomento a la lectura hoy nos acompaña y me da muchísimo gusto nuestro enlace de Quintana Roo Monserrat Jiménez Cruz Monserrat bienvenida es un gusto que estés con nosotros en esta noche y nos va a platicar ya vieron ustedes las trayectorias de de Lisbeth y de Anamar bueno ellas están en un contexto haciendo fomento a la lectura entonces la petición con Monse es que nos cuentes Monse querida enlace de fomento Quintana Roo en qué contexto trabajan nuestras salas de lectura qué pasan con las salas de lectura qué con sus comunidades dónde están ubicadas qué perfiles de población tienen en sus comunidades etcétera démosle contexto a esta riqueza del fomento a la lectura en Quintana Roo bienvenida Monserrat adelante hola Sofí qué tal un saludo a todos mucho gusto les mando un cordial saludo también por parte de mi titular a la licenciada Jacqueline Estrada Peña quiero comentarles que nosotros gozamos del gran apoyo que tenemos a través de Sofía de Medardo Maza por supuesto de la directora general de ellos de Marilina muchas gracias a todos por este apoyo en realidad el año pasado hemos logrado volver a reactivar este programa en el estado que estuvo un tiempo pues en stand by estuvo un tiempo como descansando lo hemos reactivado y hemos tenido un gran apoyo de soporte por parte de ustedes muchas gracias en efecto al día de hoy contamos con 110 salas en todo el estado de Quintana Roo Quintana Roo como ustedes saben es un estado multicultural tenemos zonas con diferencias ejemplo zona norte en la zona norte nosotros contamos con 51 salas de lectura es decir 51 voluntarios que tienen su sala de lectura y están trabajando en el fomento a la lectura en Solidaridad Cozumel y Benito Juárez que es Cancún ¿no? entonces Playa del Carmen es uno que de ahí es de donde se desprende la mediadora que entrevistaron el día de hoy Ana Mar ahí y en general en todo nuestro estado tenemos mediadores bastante dinámicos van bastante proactivos entre ellos mismos se coordinan se enlazan promueven eventos y en algunas ocasiones hemos logrado poder programarnos y reunirnos todos como lo fue nuestro encuentro de mediadores que tuvimos estatal el año pasado todo virtual como lo fue nuestros encuentros que hemos tenido regionales pero continuando con el tema de nuestras salas de lectura tenemos otras 10 en la zona centro zona centro impacta Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos esa zona donde tenemos particularmente mayablantes esa zona donde nos enfocamos a los pueblos originarios en esa zona es particularmente ese el tema más relevante luego está la zona sur que es donde yo me encuentro actualmente está Chetumal Bacalar en esta zona sur tenemos 41 salas de lectura en su mayoría en la zona sur se enfocan a todo tipo de población pero mayormente a la población más vulnerable tenemos de este lado salas de lectura muy enfocadas en niños muy enfocadas en trabajar en las zonas rurales y muy enfocadas en trabajar con los sectores de población vulnerable que puede impactar no sé en un trabajo con jóvenes que están internados en un hospital o puede ser también con temas de reclusión social gente que está ya en su proceso de reinserción entonces pues básicamente esos son los temas importantes igual quería comentarles el tema de Cancún en Cancún tenemos diferentes tipos de salas pero la temática que más sobresale es aquella que va enfocada al dinamismo con el que cuenta Benito Juárez impactan las problemáticas que tenemos ahí entre las problemáticas podría estar el tema no muy agradable de los feminicidios entonces tenemos salas de lectura enfocadas a la escritura dirigida por y para mujeres y en esas salas es donde se tocan temas delicados como los honestos ¿no? es para prevención y para ayuda en estos temas de ahí se desprende y resalta la otra mediadora que tuvo la participación el día de hoy que es Lisbeth Peña así estamos muchas gracias por esta oportunidad de plática sí una cosa muy interesante que vimos en Quintana Roo justo fue eso hay espacios exclusivamente de fomento a la lectura para mujeres eso eso es una muy buena práctica que se está reproduciendo en otras partes del país y que tiene que ver con el contexto nacional y la situación por la que atraviesan muchísimas mujeres y jovencitas en este país entonces se han construido espacios exclusivamente de fomento a la lectura para mujeres leyendo a escritoras y haciendo un espacio de sororidad un espacio de empoderamiento donde las mujeres se dibujan y se fortalecen y se extienden lazos de confianza y de cobijo eso ha sido una experiencia de veras muy estimulante como bien lo comentó Monserrat en noviembre del año pasado hicimos el encuentro estatal en línea y se realizaron tres días de jornadas de fomento a la lectura donde nos volvimos a encontrar las salas de lectura y nosotros sobre eso Monser querida ¿cuál es tu punto de vista? ¿qué saldo nos dejan esos encuentros entre mediadoras y mediadores en estos encuentros en línea que hemos tenido y que tuvimos con Quintana Roo ¿cómo lo ves? Muy importantes para mí esos encuentros porque nos ayudaron a mí en lo particular como la coordinadora de este programa a nivel estatal a visibilizarlas a conocerlas mejor a saber dónde están ubicadas a saber sus necesidades y también a poder conociendo de esta manera conociendo sus necesidades conociendo el trabajo que ya llevan realizando y que en ese momento estaba como impactando el tema de todo el trabajo colaborativo ahora en línea ahora estamos trabajando todo en la versión virtual entonces me ayudó muchísimo a poder acercarme más a esas y ayudarlas a seguir trabajando con este gran trabajo que estamos realizando todos ustedes desde su área nos apoyan y nos dan un gran soporte que por cierto también agradezco el tema del acervo un saludo a Merardo a por supuesto a Marilina y a ti Sophie porque también el año pasado pudimos hacer entrega de 54 acervos de 110 que hemos recibido al día de hoy hemos podido entregar 54 acervos a esas 54 salas de lectura que si nos fue posible localizar el año pasado aún con el tema de la pandemia logramos hacer con todos los protocolos necesarios que tuvimos que llevar a cabo logramos hacer entrega de esos 54 que es el tema pendiente este año ya estamos haciendo la planeación para volver a hacer el recorrido en el estado y entregar esos otros 56 acervos pendientes y seguimos en contacto con ellos en próximas semanas estarán empezando su diplomado entonces todo esto fue gracias a esos encuentros todo eso vino bueno ya los visibilizamos ya sabemos dónde están ya sabemos que siguen activos que están todavía trabajando ahora en línea que siguen con esa voluntad la verdad inquebrantable yo pude conocer a mucha gente que de verdad esta es su vocación definitiva aquí están por vocación aquí están haciendo todo por amor a esta actividad a fomentar la lectura y a los libros si así es pues si es cierto estos encuentros nos permitieron profundizar y conocer el perfil del mediador de Quintana Roo nos permitió conocer sus prácticas de fomento a la lectura nos permitió ver sus comunidades lectoras en qué contexto trabajan a nivel regional y hacer una perspectiva para este 2021 y yo creo que fueron sesiones muy muy estimulantes muy ricas ahí también se da un diálogo con Paco Taibo titular de esta triada del equipo entonces pues gracias gracias Montse con qué te gustaría cerrar esta charla con nosotros pues me gustaría cerrar agradeciendo a todos esos mediadores con los que contamos actualmente comentarles que aquí en el Instituto de la Cultura y las Artes tenemos las puertas abiertas para todo aquel que quiera sumarse a esta gran labor que estamos esforzándonos porque aún bajo la pandemia que estamos atravesando esta actividad no se detenga estamos les comento estamos ahorita con programas en línea precisamente esas esas salas de lectura destacadas fueron seleccionadas para ser parte de un programa en línea que se llama Fomento a la Lectura que ustedes van a poder ver a través de las páginas del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo estamos ya haciendo nuestro comento ahí en la versión virtual ahí pueden apreciar las lecturas de Anamar de Lisset Peña y entre otros mediadores que están con nosotros trabajando incansablemente en este tema entonces un saludo a todos muchísimas gracias por la oportunidad de que les presentemos un poco de lo que se está trabajando aquí en el tema de Fomento a la Lectura muchas gracias Bonse gracias república de lectoras y lectores decirles que es esto este es el voluntariado excepcional del programa nacional salas de lectura el amor a los libros y a las comunidades esta lectura compartida en comunidad con otros y con otras ese tender puentes de confianza ese tenerse unos con otros más en estos momentos de pandemia así sea de manera virtual fue muy estimulante estar con Quintana Roo en las jornadas es un gusto Montserrat haberte tenido con nosotros gracias a todos los estados que nos acompañaron mediadoras mediadores promotores de la lectura muy buenas noches y sigamos construyendo esta república de lectoras y lectores un gusto estar con ustedes gracias 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 ¡Gracias! Gracias.